Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesas rotas sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos Gracias por darle like a la página Liz Arisbet Rojas Por seguirme en mis programas de YouTube Todos estos programas están siendo grabados Y gracias por acompañarnos aquí en Radio Vive Tú puedes sintonizarnos desde cualquier parte del mundo Porque estamos en duplex Y como todo lo que es en vivo y en directo Siempre vamos a tener algunas cosas Que estamos con los micrófonos Y con esto y lo otro Nada más te pedimos su paciencia Cada vez lo estamos haciendo mejor Mi experiencia es con la energía Y de antemano sé que siempre que vamos a hablar de algo muy poderoso Siempre se va a meter energía ahí Como que el micrófono, lo que sea No te puedes perder este programa ¿Por qué? Porque puede transformar algo de lo que estemos mencionando aquí Puede transformar la situación y tu realidad Con tus finanzas Con tu economía Este es uno del último programa De los sets de cuarzos de prosperidad y abundancia Y por lo tanto voy a repartir rápidamente Voy a repetir rápidamente Todas las piedras que necesitas Y vamos a hablar de decretos Vamos a hablar de mitos Vamos a hablar de ritos Como hacer algún Como hispanos siempre estamos acostumbrados A tener tendencias a que creemos Que si ponemos un poquito de canela O un poquito de azúcar Eso va a ser más poderoso Te voy a hablar de ritos reales De cosas que sí pueden transformar tu vida Pero también de cómo puedes desbloquearte Para poder llegar a ese punto En donde tu economía empiece a fluir Y de algunos mantras que tú puedes estar repitiendo Vamos a hablar de cómo elevar tu energía Y también vamos a hablar un poco De qué es la energía de la abundancia Para que así tú estés bien consciente Y tú puedas empezar a crear la abundancia No nada más en que ahora ya tengas suficiente dinero Para lo que tú necesitas pagar Pero también que tengas la salud También que tengas las personas alrededor tuyo Que te dan el soporte con amor Con bondad Con compasión Y que también tú puedas ser un canal Para el mundo entero En donde quiera que estés De donde quiera que quieras empezar Tú puedes hacer ese cambio Empezando por ti mismo Elevando tu energía Y poco a poco Todo tu alrededor Toda tu familia Se va a empezar a transformar Poco a poco también Tu comunidad Puedes empezar a transformar Pero para transformar una comunidad Tienes que primero transformarte tú ¿Y qué es para mí transformar? Es simplemente reconocer No es cambiar nada de lo que eres Porque así como eres Eres perfecto Yo siempre les digo Tal como soy Soy lo perfecto Soy una chispa divina Lo que Dios ha creado para mí No importa la religión No importa tus prácticas No importa tu creencia La única cosa que importa Es que te aceptes Que te visualices Como una persona poderosa Y que no cedas tu poder A nada ni a nadie Cuando estamos hablando de energía Vamos a encontrar Que muchas de las cosas Hay muchos obstáculos Hay muchas veces Que queremos hacer cosas Y tenemos grandes sueños Pero se atraviesa una Y otra Y otra Y otra cosa Y muchas veces No entendemos por qué Y cómo Cómo transformar eso Entonces la transformación Que yo te hablo No es la transformación De que cambies de religión Que cambies de ciudad Que cambies todos los muebles En tu casa Que vendas todo lo que tienes O que compres todo rojo No Es la transformación De tu alma Porque si tú transformas Tu alma En una alma de poder En una alma conectada Con su creación Sin importar qué religión Sin importar Si vas a una sinagoga O una iglesia Tú vas a tener el poder Para entonces transformar tu vida Por consecuencia No nada más las finanzas O no nada más la economía Pero también Vas a poder transformar Tus relaciones Si estás solo Vas a poder atraer A las personas Que tú necesitas Atraer La gente que te va a dar Ese soporte Y para quien tú Vas a poder ser Ese soporte en su vida Vamos a una canción Vamos a una canción Vamos a poner Algunos más cristales Y no te pierdas El próximo segmento Vamos a regresar Con las últimas dos piedras Y después ritos y rituales Gracias Te conocí un día de enero Con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero En tus ojos me perdí Qué tuve distracción Y qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como en Ness y Ben y ti Ya te encontré Varios las cuños Que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo Voy a dejarte Como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Ya vas a ver Cómo van sanando Poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo valen mis medidas De cantar La sal Que sobra ni un mar Y aunque haya sido un extranjero Hasta en tu propio país Si yo te digo Cómo dices Tú aún dices Qué decís Y lloras de emoción Oye no abandoné Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise Hacer de esta canción Ya vas a ver Cómo van sanando Poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo van La misma vida De cantar La sal Que sobra del mar Ya vas a ver Cómo van sanando Poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo van La misma vida De cantar La sal Que sobra En el mar Estamos de regreso Amigos Aquí con ustedes Y como les dijimos Vamos a hablar De las dos piedras Que nos faltan Una de ellas Y voy a mencionar Todas Porque hoy Quiero cerrar Con este Con esta Este tema Que estamos tratando Pero de las que nos faltaban Del set Una de ellas Es la pirita La pirita es Le llaman El oro de los pobres En muchos de los lugares Y ¿Por qué le llaman El oro de los pobres? No nada más Por su color Pero por su peso Y por su energía La pirita Esta te sirve Para tu tercer chakra Tiene la energía masculina Te ayuda a la manifestación Acción Vitalidad Creatividad Y confidencia Te ayuda mucho En el balance Para balancear Tus miedos Y tus ansiedades Y su Mantra De la pirita Es Me acepto Y honro Exactamente Como soy Entonces Cuando tú estás Trabajando con la pirita Cuando tú estás Trabajando con ella No nada más Estás balanceando No nada más Estás aceptándote Tal como eres Estás aceptando Tu realidad La primer cosa Para poder transformar Es ser real Es ser Es ver En qué posición Tú estás En cualquier situación En cualquier área Que tú quieras transformar Es sentarte Y ver Qué es lo que está pasando Ahorita en mi vida Qué es lo que está Cómo están Mis relaciones Con mi pareja Cómo están Mis relaciones Con mis hijos Cómo están Mis relaciones Con mis maestros Con mis estudiantes Y Basándote A que tú empieces A ver tu realidad Es la única manera Que tú la puedes transformar Cuando tú no quieres ver Tu realidad O cuando tú no la aceptas Como una realidad Y mucha gente Yo le pregunto ¿Cómo está Tu relación? Y me dicen No, está maravillosa Está perfecto Y cómo puedes decir Que está perfecto Cuando no le hablas A la persona Con la que te acuestas O no le tienes confianza A la persona Que duerme contigo Entonces eso no es perfecto Simplemente que Hay verdades Que no queremos enfrentar Hay verdades Que no Que preferimos Ponernos la máscara Ponernos los lentes Y hacer que todo está bien Y no es la manera De solucionar Ninguna O de transformar Ninguna energía Ni ninguna situación Porque si piensas Que todo está bien Y si todo lo Lo ignoras No se va a solucionar No va rezando Y yo siempre les digo Si te pones a rezar O a orar Pensando Y pidiéndole a Dios Que cambie las cosas Pero tú no tomas Una acción Para hacer ese cambio Va a tardar muchísimo tiempo Y tal vez Nunca lo veas ¿Por qué? Porque tú no estás Tomando esa iniciativa La pirita te ayuda Especialmente En esa En esa En esa manera De centrarte De anclarte A la tierra De estar fijo Pero me encanta También porque Ella Trabaja mucho En tu chakra De poder Yo siempre Cuando les estoy Enseñando la clase De los chakras Y tu chakra De poder Es tu tercer chakra Ella trabaja En realmente Recuperar esa fuerza Y recuperar ese poder Y recuperar esa fuerza Y recuperar ese poder En tu propia persona No quiere decir Que vas a ser Alguien malo No quiere decir Que vas a ser Despota O que ya no vas a estar Con la misma amabilidad Pero recuperar tu poder Para poder realmente Ser la mejor versión De ti mismo Muchas veces Nos cuesta trabajo Decir no Y muchas veces A todo decimos si Aunque queremos decir no Muchas veces A mi me pasaba mucho A veces Me invitaban a algún lado Y no me nacía No quería De fondo de mi Pero me daba pena Decir no Entonces tuve que Trabajar mucho Desbloqueando Todos mis chakras Armonizándolos Pasándoles energía Día a día Para poder tener La fuerza No nada más En mi chakra De mi tercer chakra Que es el chakra Del poder En mi chakra De la garganta Para poder decir no O poder decir sí Y sin ofender Sin herir a nadie ¿Verdad? Porque lo que yo Siempre les digo Para poder tener tu poder No nada Tienes que ser real No es necesario Que ofendas Que lastimes a alguien Es simplemente Ser real contigo Ser real con lo que Tú estás viviendo Y como te digo Si tú traes tu pirita En tu mano Si tú la pones En tu bolsillo Cada vez que Estás sintiendo Esos miedos Cada vez que no tienes Ese poder Para enfrentar Una situación Agárrala Simplemente agárrala Agarra tu pirita Ponla en tu mano Repite me acepto Y honro Exactamente tal y como soy Y cuando tú honras Tu propia persona Cuando tú Te aceptas tal y como eres Es en el momento Que tú puedes transformar Lo que tú quieras Pero cuando estamos En la zona de confort Como te digo No viendo Y no queriendo ver La realidad Eso te va a estancar La siguiente piedra Que no habíamos mencionado Se llama esmeralda Y la esmeralda Es una piedra Con mucha Con mucha Energía ¿Por qué tiene Tanta energía? ¿Por qué esta piedra Pertenece a tu cuarto chakra Que es tu chakra del corazón? Si tú ves Este programa Se llama Energía del corazón cósmico ¿Y por qué le puse De esa manera? ¿Y por qué para mí El corazón Y el chakra del corazón Y todo lo que tiene Que ver con amor Es tan poderoso? Porque hace algunos años Aprendí de mi maestro Jan Armitage Cuando estaba yo todavía Que no estaba en mi propio Parada En mi propio poder Que todavía Las cosas me afectaban Cuando todavía Yo pensaba Que alguien podía Determinar mi destino Él una vez me dijo Cuando tú realmente Quieras Eliminar Toda la negatividad De tu vida Quieras eliminar Toda la gente negativa De tu vida Simplemente Eleva tu vibración A amor incondicional El amor incondicional Es aceptar las cosas Tal como son Aceptar las personas Tal como son Y saber que Eso no eres tú Pero que también No puedes estar Juzgando a los otros Entonces El amor incondicional Es más como Estar en tu propia En tu propia energía Estar bien claro De qué es Lo que tú vas a estar Dándote Primeramente a ti Entonces La esmeralda Trabaja mucho En tu cuarto chakra Que es tu chakra De corazón Sus palabras claves Es compasión Sanación Abundancia Poder Y amor Entonces Si estás buscando Cualquiera de esas cuatro cosas Con una sola piedra Que se llama esmeralda Lo puedes encontrar Y la puedes traer En tu bolsillo La puedes poner En algún pendiente La puedes poner En 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 la zona De donde está tu dinero La puedes poner En tu cama Pero recuerda Su mantra De la Esmeralda Es Mediante el amor Y la compasión Todas las cosas Son sanadas Y bendecidas Para fluir Abundantemente ¿Por qué La esmeralda Es tan poderosa? Porque su elemento Es el agua Entonces La esmeralda Va a traer También esa energía De dejar fluir Las cosas De permitir Su flujo Constante Entonces Cuando ves Que las cosas Están estancadas Que tus proyectos No se están dando Que tus ventas Están bajando Que tus relaciones Están en un modo De que todo está bien Todo está bien Pero realmente Ni siquiera conversas Con la persona Que estás durmiendo ¿No? Puede estar todo muy bien En tu oficina O en tu zona de trabajo Pero te estás cuidando De todas las personas Que están alrededor tuyo En las máquinas ¿No? Entonces Eso no es que está Fluyendo la energía En amor Y en armonía Simplemente Pon una esmeralda ahí Y deja que ella Empiece a hacer ese trabajo Hemos venido mencionando En varios programas Que no es Algo que vamos a estar Viendo una varita Mágica Y un cristal Un cuarzo Te va a transformar Tu vida No va a ser así Tú tienes que hacer Una acción Tú tienes que hacer Algo por transformar Tu propia vida Sentado Viendo la televisión Todo el tiempo En depresión No va a cambiar nada Tu depresión No va a cambiar Tu situación presente Eso lo aprendí Lo aprendí muy bien Y como hemos estado diciendo ¿No? Cuando tú te sientas Que las cosas Te están saliendo mal Cuando tú te sientas Que desilusionado Te rompieron el corazón Te decepcionó Las personas A tu alrededor Tus amigos Simplemente Párate Agarra una esmeralda Una matista Juega con tus piedras En tus manos Tráelas contigo Ponlas en tu bolsillo Ponlas en tu En un pendiente En una pulsera Llámame Yo tengo Casi de todas las piedras Que te estoy mencionando Tú las puedes encontrar En mi estudio En cualquier manera En pulseras En anillos En collares En piedras en bruto En piedras en grandes Para ponerlas en tu escritorio En piedras extra grandes Para ponerlas en tu casa Y que limpien Toda esa energía De tu casa Entonces Vamos Sabiendo Que la La energía De la De la Esmeralda También te va a ayudar A superar Emociones Que tenemos Especialmente Con el amor Y la compasión ¿Por qué? Porque es la piedra Del cuarto chakra Es la piedra Que va a abrir Ese chakra Lo va a armonizar Para ayudarte En la cuestión Cuando Alguien nos ha roto El corazón Cuando alguien Nos ha decepcionado Cuando Y no necesariamente Tiene que ser de mujer A tu A hombre Puede ser Alguna amiga Puede ser Algún tío Algún hermano Algún Sus padres Cualquier sentimiento Que tengas Que sea discordante Con cualquier persona A tu alrededor Es porque Tu chakra Del corazón Está en desbalance ¿Qué necesitas hacer? Obviamente Examinar Por qué estás Teniendo esas situaciones Examinar Por qué estás Teniendo esos sentimientos Y empezar A trabajar Con piedras Empezar a trabajar Con tu creación Con tu Dios Con cualquier cosa Que a ti te conecte Con tu Con tu creencia religiosa Y pedir la fuerza Pedir La ayuda De cómo Tú puedes Conectarte Con esa energía Divina Todos Tenemos Diferente Manera De conectarnos Y nada Está bien Nada Está mal Yo siempre Les digo No podemos Juzgar No podemos Decir Oh Si tú Haces Eso Estás mal Si tú Haces ¿Por qué? Porque no Estamos en los Zapatos De esa persona Siempre Yo he sabido Que lo que Más daño Nos puede hacer Es estar Juzgando Alguien Mal Estar Juzgando A alguien Más Y estar Hablando Mal De esa persona Soy estudiante De Kabbalah Y he aprendido Mucho De cuánto Daño Hace Hablar De alguien Que no Está presente Especialmente Si lo estás Haciendo Con ese Dolo Con esa Intención De dañar La reputación De esa Persona Y tanto Daño Hace Que tú Lo estés Escuchando Como que tú Estés Hablándolo Muchas veces Yo pensaba Que no me Iba a afectar Si yo estaba En una Conversación De tres O cuatro Personas Que estaban Hablando Juzgando Criticando Alguien El más Y aprendí En Kabbalah Que eso Hacía Igual De daño A mi Alma Entonces Ahora Lo que hago Es tener El valor De retirarme O de decir Podemos cambiar De la conversación Pero para eso Necesitas Tener Muy 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 Claro Cuáles Son tus Chakras Y cuáles Energías Estás manejando Con ellos Para que así También puedes Combinar Los cuarzos Y también Así puedas Combinar Cualquier Otro Mantra Para empezar A armonizar Tu vida Todo lo que estamos Hablando aquí Como te he dicho No pertenezco A ningún grupo religioso No hago propaganda A ningún grupo religioso Simplemente te hablo De mi experiencia De mi experiencia Como estudiante De energía De energía De nuevo Paradigma Multidimensional Lo que fue Transformar mi vida Lo que me permitió Empezar A dejar Mis miedos A dejar Mis limitaciones A dejar De juzgar A dejar De esperar Por Como yo siempre Les digo Siempre vivía Pensando en el futuro Viviendo por el futuro Pero atada A mi pasado Siempre vivía Diciendo No Pero Esto pasó Esto pasó Así con esta situación Si alguien se presentaba En mi presente Yo siempre estaba Juzgando a esa persona No ¿Qué tal si me hacen lo mismo? No Yo no quiero eso No Entonces hasta que no entendí Que tenía que vivir El aquí El ahora El presente Y que dependiendo De mi presente Voy a ser mi futuro ¿Por qué? Porque mi pasado No hay nada Que se pueda cambiar El pasado es pasado Absolutamente No puedes cambiar nada Más que puedes regresar A aprender de eso Y pedir disculpas Si algo hiciste mal Y seguir tu camino Yo siempre les digo En una de las clases Que enseño Se llama la maestría De nuevo paradigma Les digo Que hay que cerrar círculos Hay que cerrar esa energía Con las gentes Que no tienes O que terminaste mal Así sea un socio Sea una pareja Sea un amigo Que por algún motivo Se llegaron a conocer Y después se separaron Hay que cerrar Hay que cerrar ese círculo Simplemente decir Gracias Porque estuviste aquí Para enseñarme algo La esmeralda También te va a ayudar A superar Como te dije Esas emociones Esas emociones Del corazón De la compasión De la Cuando estamos Con los miedos De que no nos va a alcanzar El dinero Es porque no estamos Teniendo la seguridad Entonces vas a usar La pirita con la esmeralda Porque mediante Su flujo De energía De que tiene La energía del agua Va a empezar a ayudar A que las cosas Se puedan Que las cosas Se puedan hacer mejor Que empiece a fluir Algunas nuevas oportunidades Pero como te digo Eso no va a llegar Sentado en tu casa Eso va a llegar Cuando tú hagas Un movimiento Cuando tú causes Y tú veas A la causa De un resultado De un movimiento Yo siempre Yo siempre les digo Tenemos que hacer Una acción Para tener una reacción Y así es En cualquier cosa De tu vida Si tú tomas Una acción Vas a tener Una reacción Positiva o negativa Como sea la acción Que tú estés tomando Pero si tú tomas Una acción De salir De ese enfoque Que tú estás De esa situación Que te está haciendo daño Tú vas a poder Tener una reacción Positiva a tu vida Vamos a repetir Cada una de las piedras Que son de tu kit De energía Y entonces Vamos a regresar Vamos a una cancioncita Vamos a regresar Con mantras Con mantras Y ritos Pero quiero Repetirte Cuáles son las energías Que te van a ayudar A tu energía De abundancia Y prosperidad Y estamos hablando De abundancia Y prosperidad En todos los aspectos De tu vida No nada más En el económico Pero en el éxito En el éxito En cada cosa Y en cada día Que hagas En cada cosa Que hagas Cada día Por día Sin importar Siempre yo estoy Tratando De que cada día Dar lo mejor De mí Sin importar Si estoy aquí En la radio Sin importar Si estoy dando Una clase Sin importar Si estoy en una Conferencia de prensa O compartiendo Voluntarizando Con alguna organización No profile O si estoy comiendo Con mis amigos O si estoy desayunando Quiero ser la mejor Versión de mí misma Y por eso Estoy bien comprometida A traer esta información A ti Porque si todos Elevamos nuestra energía Y si hay más gente Que tiene una conciencia De transformarse A sí mismo Para entonces Poder transformar La comunidad Vamos a tener Un mundo diferente Vamos a tener Una realidad diferente Y vamos a crecer A los hijos De diferente manera Con otra conciencia No con la de odio No con Con ese vacío De que están buscando Las gangas Que están buscando Las drogas Vamos a crecer Con realmente El poder de saber Que somos todos Uno Con la creación Te repito las piedras Es esmeralda Pirita Amatista Aventurina verde Turbalina negra Citrino Y carnelia Y con esto Vamos a una canción Y regresamos Gracias por estar No te vayas Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es quererte Tanto Que tú sientas Lo mismo Dicen que este Loco amor No tiene Solución Que tu mundo Y mi mundo No Que tu mundo Y mi mundo No Entre estrellas De cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Tenerte Por siempre Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es quererte Tanto Y que tú Sientas Lo mismo Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Quiero tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es quererte Tanto Pero más fuerte Es quererte Tanto Y que tú Sientas Lo mismo Y estamos de regreso Amigos Ahora vamos a hablar ¿Cuáles son los ritos Y mitos Que puedes hacer? El primer mito Es que Naciste pobre Y así te tienes que quedar Eso es un mito Eso no es una verdad Pero si tú quieres hacer Esa tu verdad No hay nada que te pueda ayudar Lo que yo te diga Porque ya en tu cerebro Ya en tu persona Está Que naciste pobre Y que así te vas a quedar Todos tenemos la oportunidad Todos somos Parte de la creación Y por lo tanto Todos tenemos derecho A esa abundancia Siempre y cuando Tú estés en esa conciencia Mucha gente me dice No se vende Yo digo Tienes razón No se vende Si tú dices No voy a tener suficiente dinero No vas a tener suficiente dinero Y no hay nada Que vas a poder hacer No importa Cuáles ritos hagas No te van a funcionar También ¿Por qué? Porque tu conciencia Tu intención Está En el lado negativo Estás trayendo Esa energía ¿Cuál es uno de los ritos Que puedes hacer? Que puedes hacer Un ritual Que puedes hacer Con el dinero La primera cosa Que yo recomiendo Es que agarres Un billete Y que lo observes Que lo observes Por un largo rato Y que veas Que es lo que viene A tu mente Que viene a tu corazón Que estás pensando Cuando lo estás viendo ¿Por qué? Porque eso es lo que Realmente está reflejando Para ti el dinero Hay una de las clases Que enseño Y vamos a tenerla El día 20 De este domingo Al próximo Se llama Números y colores Estamos ubicados En el 2753 West De la 2753 West 51 Street Segundo piso Y esa clase Va a empezar De este domingo Al próximo El día 28 A las 12 del día Ese día Vamos a hablar Números y colores Y ahorita voy a hablar Un poquito más de eso Pero regresando Con qué puedes hacer Con el dinero Agarra un billete Y ve cuál es la sensación Agarra un billete Y ve Qué es la energía Que tú estás sintiendo Para mí Hace algunos años Aprendí que el dinero Era una energía No tenía poder Más que el que yo le diera Porque no importaba Si era un billete De un dólar De uno de 20 dólares Uno de 50 dólares Uno de 100 dólares La diferencia Sí Va a ser obvia Tú con un billete De un dólar Aquí no vas a comprar Más que tal vez Una soda Con un billete De 100 dólares Vas a poder comprar Un desayuno O una soda Te puedes poner gasolina A tu carro O puedes pagar un bill Pero cuando tú lo ves Como una energía Empieza a fluir Cuando tú lo ves Como que no sé De dónde va a llegar Pero va a llegar Y va a llegar Entonces vas a empezar A hacer mantras Que te voy a decir Tú puedes poner un billete Lo habíamos estado hablando Puedes poner Todas las piedras Que te dije Encima de ese billete Y lo puedes meter En una cajita plateada Como te dije Todo lo que te paguen Especialmente Si tienes negocio Mételo en una cajita plateada Pon ese billete Y empieza a ver Empieza a hacerte amigo De esta energía Yo siempre les digo Que el dinero es mi amigo No mi enemigo Él no está en contra de mí Él está para mí Entonces cuando yo cambié eso Fue muy difícil Porque en mi mente Yo decía Eso no funciona Pero cuando yo empecé A decir El dinero es mi amigo Él está para mí Y hay mucho dinero En todo el universo Y nada más es cuestión Que yo me abra Que yo diga De verdad Aquí estoy Aquí estoy Para poderte administrar ¿Por qué? Porque es una energía Que simplemente Lo que llega A mí Yo lo voy a administrar Yo no lo veo Como que lo voy a malgastar Yo no lo veo Porque entonces Nunca vas a malgastar Un amigo Nunca vas a derrochar Un amigo Nunca vas a maltratar Un amigo Al contrario A un amigo Tú lo vas a tener cuidado Lo vas a guardar Lo vas a proteger Lo vas a cuidar Por eso para mí El dinero Es una energía Que es mi amiga Algunas de las cosas Que tú puedes hacer Es aparte de tu cajita Tú puedes poner Una veladora Color verde ¿Ok? Puedes poner Como esta que tenemos aquí Puedes poner Una veladora Color verde Y puedes poner Y la prendes Así como Ahorita la voy a prender Ya la tenemos prendida Pero se nos apagó Porque así son Las cosas de la energía Y ya la volvimos a prender Y aquí nos reímos En el staff Porque así es Y vas a poner Un incienso Una vela verde O dorada En este caso Yo tengo Uso Me gusta mucho La verde Porque es La llama Y es Por muchas cosas Vamos a tener Un programa De puros colores De veladoras Mantente con nosotros Un vasito de agua Un incienso Y entonces Tú vas a entregar A estos cuatro elementos Que estos cuatro elementos Te traigan La prosperidad De donde tenga que venir Y le vas a poner Aquí el billete Y le vas a decir Es que mi amigo El dinero Se lo encargo aquí A esta llama de luz Y lo pones Abajo de la veladora Y entonces Pones tu plato Yo especialmente Me encanta este plato Que es de una forma De corazón Color rojo O color verde O color dorado Búscate un platito Que sea especialmente Para tu energía Del dinero Que sea especialmente Para tu amigo El dinero Y en ese platito Tú vas a poner Tu billete Le pones la vela encima Un vaso de agua Un incienso Y cada mañana Al despertarte Primero dale gracias A Dios Porque amaneciste Es porque puedes caminar Porque tienes Una maravillosa familia Donde dormir Que comer Todo lo que tú quieras Pero primero Conéctate con el creador Lávate tus manos Dale gracias Y antes de salir Corriendo al trabajo Antes de salir Corriendo A donde vayas Ve con tu amigo El dinero Y dile Sabes que Hoy estoy aquí Para ti Hoy yo quiero Que tú estés Para mí también Y que llegue Todo lo que tenga Que llegar Muchos tenemos Nuestro cheque Cada viernes Entonces no es algo Un dinero Que va a estar entrando O no tiene Yo siempre les digo Pon aunque sea Tu talón de cheques Ahí abajo De esa vela Pon todas tus piedras Alrededor Y déjalas ahí Déjalas por 21 días Si tú puedes ponerle Un trozo De canela De No de polvo De la otra canela Que es canela De Entera Aquí la puedes conseguir En cualquier supermercado Pero un trocito De canela Entera Eso va a ayudar Bastante A armonizar Cualquier energía Que esté discordando Con tu dinero Algunos de los mantras Que te voy a dar Para que tú estés Repitiendo Durante Todos estos 21 días No los puedo poner En mi Facebook Porque es como Dar demasiada información A alguien Que no está siguiendo El programa Que no va a entender Lo que estamos haciendo Pero Contáctame Mándame un mensaje privado Contáctame A mi número De celular Es el 773-619-4537 Y con todo gusto Te los puedo mandar Por email Uno de los mantras Es Soy abundante En todas las áreas De mi vida Soy abundante En todas las áreas De mi vida Entonces traes Tu tricitrino Y dices Soy abundante En todas las áreas De mi vida Otro mantra Dice Merezco tener Las cosas Buenas Y bonitas Porque soy Uno con la creación Merezco tener Las cosas Buenas Y bonitas Porque soy Uno con la creación Otro mantra Que puedes decir Es Ahora manifiesto Y tú pones La cantidad 5 mil dólares De por mes O tú pones Tu cantidad Que tú creas Una cantidad Razonable Pero que realmente La vas a decir Con esa entrega La vas a decir Con esa honestidad Ahora manifiesto 5 mil dólares Por mes Y tú pones Esa cantidad Número Número que sigue Dice Todo el dinero Que gasto Me trae alegría Y me trae Más dinero ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos pagando La renta Te lo digo Por experiencia Muchas veces Estamos pagando La renta O estamos pagando Nuestros biles Y sentimos un vacío Sentimos Oh, me estoy quedando Sin ese dinero Y no Eso es mentira Desde el momento Que tienes para pagar Es porque tienes La abundancia Entonces Cuando tú pagas Págalo con gusto Sabiendo que va a llegar Más Que tiene que salir Para que pueda Volver a entrar Y que hay tanta abundancia En ti Que por eso está saliendo Si no No saldría el dinero No tendría uno Para la renta Ahora yo cuando pongo Los cheques Para pagar mi renta O pagar los biles O pagar mi mercancía Cuando me llega la mercancía Yo tomo el momento Para decir Bendito sea el creador Que hoy tengo Tanta abundancia Que puedo traer Esta mercancía A mi negocio Que puedo obtener Para pagar mi renta Y a partir de que yo Hice ese cambio En mi mente A partir de ese momento Nunca me ha faltado La prosperidad Y la abundancia En mi vida Nunca ¿Por qué? Porque ahora no estoy yo Con ese miedo De que voy a pagar el bill Y me voy a quedar Sin suficiente dinero Ahora para mí Tiene que salir Porque tiene que entrar Lo doble Esto te va a estar Ayudando a hacer Esa conversión En tu cerebro En tu mente En tu creencia Otro de los que puedes Estar haciendo es Atraigo todas las cosas Que deseo a mi vida Uno más Dice Estoy viviendo Una vida abundante Infeliz Libero todos los pensamientos De carencia Y me concentro En lo que tengo Cuando tú estás empezando A hacer todos estos mantras Tú estás Completamente Completamente Transformando tu vida Otro de los mantras es Valoro Mi tiempo Y mi energía Y mi amigo El dinero Me da el soporte Que necesito Ese Es mi preferido Valoro Mi tiempo Y mi energía Y mi amigo El dinero Me da todo el soporte Que necesito Valoro Mi tiempo Y mi energía Y mi amigo Dinero Me da todo El soporte Que necesito Otro que también Me encanta Es Yo tengo Lo que tengo Y es suficiente Yo tengo Lo que tengo Y es suficiente Porque Porque cuando tú sabes Yo siempre les digo Siéntate Y sé honesto Y voltea en tu casa Y ve todo lo que tienes Lo que tienes Es lo que tú necesitas Ni más ni menos Es lo suficiente Pero cuando tú empiezas A reconocer Y a valorar Y agradecer Y a bendecir Lo que tienes Estás abriendo El canal Directamente Para empezar A manifestar Realmente Que entre Toda la abundancia Porque Porque estás Trabajando Con el agradecimiento Estás trabajando Bendiciendo Lo que tienes Y todo lo que se bendice Se multiplica Eso es algo Que está en la Biblia Todo lo que bendice Se multiplica Entonces Cada vez Que tú estás bendiciendo Que estás agradeciendo Y que estás En esa conciencia Sabiendo que todo Lo que tienes Es perfecto Es lo que necesitas Ahorita El dinero Empieza a fluir Ese es uno De los grandes secretos Para que tu economía Empiece a cambiar Bendecir Agradecer Y Estar consciente Que lo que tienes Ahorita Es lo perfecto Que si quieres más Tienes que tomar una acción Tienes que hacer algo más Me encanta esto De poner un billete Bajo una vela verde Funciona de maravilla Ponle un vaso de agua Un incienso Y que no Y no necesitas Estar la veladora Todo el tiempo Guachale Con que tú la pones Una veladora Un rato en el día Antes de irte Estás con esa conciencia O cuando regresas Especialmente Si tienes negocio No puede faltar Tu veladora Tu incienso Y tu vaso de agua Hay veladoras Que duran 12 a 14 horas También las puedes encontrar En mi estudio Esas me encantan Porque cuando llego Pongo una de esas Y cuando cierro Mi negocio Se termina Es perfecta Tú sabes que estamos En Radio Vive Estamos en Duplex Y cuando estamos En Duplex Estamos en todo el mundo Compártenos con tus amigos Tenemos mucha programación En este canal En esta radio Y tenemos tantos temas Tan diferentes Y eso es lo que nos hace únicos Entonces No nada más Con mi programa Pero tenemos varios compañeros Que tienen programas Maravillosos Y eso es lo que tú vas Lo que tú ahora Es la nueva tecnología De radio ¿Por qué? Porque ya no es un programa Que tú escuchas En tu locación Y nadie más Lo puede escuchar Agradezco y bendigo Al creador Por haberme puesto En este camino Porque ahora Lo puedo estar repitiendo Lo podemos estar compartiendo Con gente que está Un gran abrazo Un beso A todos los que me están viendo Desde la India Los que están en Europa La gente que está en México A mi familia A todos mis estudiantes Por todo su soporte Por todo su apoyo Por toda la promoción Que están haciendo Para mi programa Para mi estudio Para mi negocio Que limpies tu casa Antes del miércoles Que el miércoles Te sientes Y en la tarde Y estés haciendo tus planes ¿Qué tú quieres Para a partir de este diciembre De este septiembre Al próximo septiembre ¿Qué tú quieres ver manifestado? ¿Qué tú quieres mejorar en tu vida? ¿En qué persona te quieres convertir? Aprovecha esa energía Esa energía está en el cosmos No importa en qué parte del mundo estés No importa No tienes que creer en eso No tienes que hacer absolutamente Nada más Estar con la conciencia correcta Puedes encontrar más información De lo que estoy hablando En cabala.com Cabala en español.com En otros programas Hemos puesto información La voy a poner en mi Facebook Sígueme Compárteme Da más promoción Para que así sea más gente La que pueda estar Sabiendo que puede trabajar Con su energía del dinero Con mantras Con energía Con cuáles son los chakras Y vamos a ir programa por programa Tratando un poquito más Cosas y temas Que realmente te están afectando Que te pueden beneficiar En tu vida diaria El próximo viernes No voy a estar Pero va a estar un gran hombre Un gran compañero Un gran amigo A quien estimo mucho Va a estar Ignacio Centeno Él tiene una trayectoria En todo esto Grandísima Tiene muchas certificaciones Es una persona Que hace las cosas Con su alma Y con su corazón Y le pedí Que me cubriera Porque yo voy a estar Yendo a Nueva York A esta conexión De Rosh Hashanah O tal vez a San Diego Todavía no sé Dependiendo mis patrocinadores Donde me vayan a mandar Pero él va a estar hablando Le pedí que tratara un tema Que creo que para todos ustedes Va a ser súper súper importante Donde apretar Y que apretar En tus manos Según tus dolores Él tiene mucha experiencia En eso Ha estudiado mucho Y por ejemplo A veces a mí me está dando Un dolor de cabeza fuerte Y él nada más me dice Presiona aquí Hay veces que Tengo mucha gripa Y estoy congestionada Y me dice Presiona aquí Y manténlo 10 segundos Y como yo veo Las cosas pasan diferentes Si me está dando Un ataque de ansiedad Él me dice Presiona así Y te va a dar Diferentes modos De cómo presionar tus manos Y te va a explicar El por qué Y le pedí que compartiera esto Porque creo que es bien importante Para ti Que estás en casa Saber cuando tú Estás teniendo Un ataque de nervios Cuando tú tienes Mucha gripe Y fiebre Cuando tienes un dolor Que no puedes con él Cuando tu cabeza Está que estalla Cuando tienes nervios Y si con alguna sola presión De acupresión En tus manos Puedes transformar eso Que mejor Quiero agradecerte Que estés con nosotros Yo te veo Dentro de 15 días Pero no falles El próximo viernes Ignacio Centeno Va a estar aquí Te agradezco Que le des like A nuestras páginas Radio Vive Radio Vive.us Estamos www.radiovive.us Está en Facebook Está Estamos también En mi canal De energía del corazón Cósmico Energía del corazón Cósmico Así búscalo en YouTube Y ahí vas a ver Todos nuestros programas No olvides Que estos programas Están siendo patrocinados Y agradecemos A nuestros patrocinadores Que Que ahora No traigo Su información Pero Todos están En mi Facebook También vamos a tener Y estamos pidiendo El apoyo Para una persona Que está pasando Por una situación Difícil de cáncer Está tocando Muy 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 de cerca Porque han sido Gente que yo quiero Que he convivido Por muchos años Ella es un policía De la ciudad De Chicago Y ha salvado Tantas vidas Es madre De cuatro hijos Ella ha sido Un gran modelo Un gran ejemplo Nacida aquí Dentro de la comunidad Hispana Siempre viviendo Por su comunidad Y ahorita Está en esa lucha Con su vida Y estamos haciendo Una Va a haber un evento Que está siendo Organizado por su familia Y por otros miembros De la policía De Chicago Estamos haciendo Donaciones Se aceptan donaciones Para hacer rifas Puedes hacer Tu aportación Económica Toda esta información La vas a encontrar En mi página De Facebook Que es Liz Arisbet Rojas Ahí vas a encontrar La información Ahí vas a encontrar Más triquis Y consejos De cuarzos Vas a encontrar Más de piedras Vas a encontrar También puedes En unos días más Ya vas a poder Comprar En mi página Que se llama www.energiadelcorazoncosmico.com Vas a poder Hacer tus compras Ahí Muchos de los secretos Que damos Ahí los vas a poder Encontrar poco a poco Estar construyéndose Y como todo Lo que es muy bueno No se puede construir De la noche a la mañana Nos está tomando Un poquito de tiempo Pero estamos seguros Que cuando eso Este funcionando 100% Tu vas a poder Sacar el mayor provecho Para tener La información Que necesitas Con un click Te agradezco Que apoyes Mis páginas De Facebook Agradecemos A la radio En donde estamos Que nos permite Llevar esta información A ti Para transformar Tu vida No te pierdas El próximo programa Con Ignacio Centeno Y ahora Para cuando yo regrese Vamos a traer Otro tema Que también va a impactar Mucho tu vida Y ese tema Es el tema Del amor Muchísimas gracias Y estamos contigo Pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!